Secret Family Díselo aquí Mike, seguimos rompiendo Estamos corriendo todas las bases Andar en la rilla no las hace Por eso yo controlo cinco cances No se cree en el perdón Ni hacemos las bases Te doy cuatro en la espalda Y te saco todos los gases Aquí tenemos el control Repartimos este trolín Cuatro percos, la tapa maripa y la poli Si cojones me tienes Tu combo y la poli No dejo la calle Ni aunque llenes de chole Noche se brega Tu pila y la joda Muchas mujeres muy chocas Mucha pistola La poli que tengo Seguí para sola Estamos sin cuenta No tiran tan suelto Tirando pa' todos lados Salimos en la troca patrullando la zona Andamos sin miedo Con penes de moda Ramando a la nena que se apunte a la joda My niggas bringing chafas Está hablando en chapeadora And I talk about a bitch Si no de pistola Si suenan los tambores No son los de la güira Los peines que cargamos Que de peluca en vida Sabe si lo pillo donde quiera que se cuesta Yo le meto no a mi porra Quien se metan No Yo le digo lo mío Tú tienes lo tuyo Que es lo que tú quieres Que tenemos con la clock Suena la pistola Sabe que no es broma Siente que detona Y tu cuerpo al pantalón Que es lo que yo quiero Papá de perreo Suena la tambora Ya poquito es plata No Te pican las abejas Si al macho te lo pío Tenemos el control A fuerza de gatillo No descuadres la vaina Tomando los ladrillos Te mando pa' una caja Con cabana y te maquillo Con el tremendo convoqueando Esto ya se está calentando Dinero estamos generando Si me buscas yo tiro al blanco Van a sentir el agua al cero Cuando salgas con los pistoleros Estamos controlando todos los gueros Cuando yo disparo soy certero Se entrega tu Billy la joda Muchas mujeres muy chocas Muchas pistolas La jodi que tengo Si disparas sola Te damos sin cuenta No te traigas cola Ya se soltaron los monstruos Y dando ronda en el cárcel Matando promos y mercy A los que están fuera de Barcelona La nena tan encendida Esto la pone atrevida Lo diré Y están hambrientos Saliendo de su marida ¿Sabe si lo pillo donde quiera Que se cuente yo le meto No a mi por la que se meta? No Yo tengo lo mío Tú tienes lo tuyo ¿Qué es lo que tú quieres? Que te demos con la glove Suena la pistola Sabes que no hay Pero macete que detona Y tu cuerpo al pantalón ¿Qué es lo que yo quiero? Vamos a dar perreo Suena la tambora Ya cogito el planta No Muchas se venga Con Philly la joda Muchas mujeres Mucho capuchas pistolas La body que tengo Se dispara sola Te damos 50 Aunque traiga cola Los tigres andan sueltos Tirando pa' to' lao Salimos en la troca Patrullando la zona Andamos sin miedo Con peines de moda Ramando a la nena Que se apunte a la joda Los tiros y los monstruos se soltaron Money el líder El monstruo Play el empresario WFR Chino y mundial Neto G-Mai Controlando la frecuencia Nica López La empresa Music King Esto es Secret Family Enda Dice Noendo Esto es Mambo de Calle Dice Noendo